Ok, 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 vuelve el monstruo comión de Fuggestin al espichín Sea hombre o sea mujer, cuando llega a la disco Quiere un parejo que baile rico y en el bamboleo sea precito Y en el bamboleo sea precito Porque todo el mundo con su mente lo repite Hombre que baila rico lo hace rico Ahora le tramo Coge, mujer que baila rico lo hace rico Y es así, y si bamboleo, ay Dios mío, y si bamboleo, ay Dios mío, y si bamboleo, ay Dios mío Toma la, jala la, fiesta la, jala la, chavo, racismo Toma la, jala la, fiesta la, jala la, ay que rico Se vino, se viene Manito aquí, manito acá El pompe así, agache más Encocaíto atrás Mano en cintura Jala un poquito Y bambole, y bambole, y bambole, y bambole Cuando ya esté así Cuando ya esté así, emocionada Pa' que entender, de qué se trata Coge de nuevo, y bambole, y bambole, y esta vez no importa Isla en Valencia, Polioírra, la excelencia en educación de Antioquia Porque todo el mundo con su mente lo despiste Hombre que baila rico lo hace rico Ahora te tramo Mujer que baila rico lo hace rico Se vino Manito aquí, manito acá El pompe así, agache más Encocaíto atrás, mano en cintura Jale un poquito, y bambole Y bambole, y bambole Y bambole Cuando ya esté así, emocionada Ahí fue, mire por un lado Mire pa'l otro Mire pa'lante, mire pa' atrás que no venga nadie Ni el papá, ni la mamá, ni la abuelita Cuando esté seguro, mano en cintura Y bambole, y bambole Y bambole, y bambole Y bambole, y bambole Que hoy no cuesta Pa' qué te da ¿De qué se trata? Coge de nuevo Mi bamboleo Y esta vez no importa Si viene alguien Porque estoy arrecho Con el bamboleo Tu copia así Agachate más Encojate bien Que lo que viene es duro Y bambole Uh- Completo Y bamboleo I bamboleo I bamboleo I bamboleo I bamboleo I bamboleo I bamboleo Ajúpate bien Ay Dios mío, si bambolea, ay Dios mío, si bambolea, ay Dios mío Hombre que baila, hombre que baila, hombre que baila rico lo hace rico Mujer que baila rico lo hace rico Ay que rico